Grupo de influencers Vallenatus lanzan su nuevo sencillo titulado el Tinder Que se descargue el Tinder, 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 Tinder Pa' que conozca a Leaje en Tinder, Tinder Hey que tal mi gente, soy Juanjo de Marrito Duende y estoy aquí para promocionar nuestro nuevo sencillo el Tinder Búsquenlo en el canal de YouTube de Marrito Duende como el Tinder Lo hicimos con el Negrito y el Claro y Don José de Pegajoso Music así que váyanse para allá Vacilando con el Tinder estoy como el de donde es a mi lado Como es de coutubres en las redes estoy pegado Me hice el Tinder porque a mi si que me lo ha recomendado Tienes tantos likes de las nenas tengo el celo explotado, 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 yeah Tengo el celo explotado, 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 yeah Tengo el celo explotado, 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 yeah